El Consejo de Marola Becky G, su novio y prometido, Sebastián Lejler, confesó que le fue infiel a tan solo meses de la boda. Mi amor, Becky, tú no sabes de lo que tú te has salvado. Mi consejo para ti, mi amor, es que yo sé que tú vas a llorar porque duele mucho tú enterarte de una infidelidad en cualquier momento, antes de una boda, después de una boda. Pero tú sabes que, mi amor, qué bueno que fue antes. Qué bueno que fue antes y no después que se juraran amor eterno delante de todo el mundo. Mi consejo es que tú ahora mismo te centres en ti, va a haber mucho ruido alrededor de ti, pero mi amor, enfócate, enfocation, llora todo lo que tú vas a llorar y después factúralo como Shakira. El Consejo de Elliot. Tania Váez, Tania Váez, dice que un video que usted vio, sabemos que usted lo vio en las redes sociales y si no lo ha visto, ella estuvo expresando que nunca debes de vincularte con una persona que esté por debajo de ti, socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente. Bueno, dicho todo, es esa cáterva de enumeraciones que usted debe de tener en cuenta para adquirir una pareja o para tener una pareja, según Tania Váez. Yo le digo, entonces hay que aguantar a una persona que está por encima de ti, una persona que está por encima de ti, tiene que aguantarte a ti. Porque si tú te buscas uno que es mejor que tú, porque eso te aporta la vida, él tiene que joderse contigo. Comenta. Comenta. Entonces, me parece un poco incoherente, no sé si yo voy a apelar por el respeto que uno le tiene por su trayectoria como comunicadora, a que quizás fue una manera de ella llamar la atención. Y vamos a dejarlo. Bueno, es que ella dijo que a ella no le importaba, que a ella no le importaba lo que pide. Ella dijo que la iban a criticar, pero que ella iba a decir su verdad. Esa es su verdad, lo que ella ha vivido. Bueno, nadie manda en la cabeza de nadie y si así es que te gustan, bueno, tú ese consejo indirectamente se lo está dando a la pareja que tú tienes actualmente. O sea, que te pueden dar un botón y no rojo. Arcángel dice que sin sangre nueva todo el género del reggaetón y urbano moriría. Bueno, si esa es su opinión, ¿quién soy yo para aconsejarte, Arcángel? Si tú que ten el género y sabes de eso, entiendes que la sangre nueva es la que renueva la música. Pero y entonces todos los otros que han hecho buena música y que no tienen sangre nueva, que son como los clásicos. ¿No tan de nada? No sé, tú como que te metiste en rojo tú solo ahí. Ayúdate tú mismo. El Consejo de Elliot. El PLD organiza para este sábado una marcha en protesta contra el alto costo de la vida y la politización de la justicia. Bueno, miren, corazones morados, el entramado del calamar, fuera de los otros, que pulpo y demás. Nada más ese, ese olor a marisco. Comenta. Dale like. Todavía se queda en presunto. Yo lo que aupo es, es que si ustedes dicen que son más civilizados que los actuales, pues lo demuestren con acciones. A ustedes, simpatizantes del PLD, que no le paguen, vaya las cosas por su convicción. No es, si se está hablando, señores, el 28% del PIB es lo que se está diciendo que supuestamente se cogieron en este entramado para elecciones. Eso no le hace como un ruido. ¿Cómo yo voy a defender eso? ¿Cómo yo voy a defender? Ok, tú dices que no, que no fue así. Pero ¿cómo uno defiende algo que el sentido común se raja? En dos. Nada más piensen en esto. En el momento que tú quieras ir a un hospital público con tu hijo enfermo y no haya ni una jeringuilla para apullar a tu hijo. Y es porque tú nada más tienes que pensar que los ladrones se robaron los cuartos de todo eso que se necesita dinero para solventar, por ejemplo, un hospital. Ellos se los robaron, por eso tu hijo no se puede inyectar porque no hay ni una jeringuilla. Entonces, cuando tú piensas en eso, tú vas a entender que lo que tú estás defendiendo es una estupidez. No, exacto. Y es presuntamente, presuntamente. Bueno, sí, presuntamente. Hasta que den el veredicto. El consejo de Marola. Frank Perozo manifestó que la ruptura de su relación con la modelo y ex Miss Universo 2001, Denise Quiñones, se debió a que en ese momento se encontraba atravesando una situación económica difícil. ¿Pero está hablando de esto todavía? Bueno, parece que le preguntaron en una entrevista. 22 años. Nadie sabe. Pero nada. Comenta. Comenta. O sea, ¿qué le podemos aconsejar? Nada. Esperamos que él se haya recuperado económicamente y que, porque te voy a decir una cosa, la olla hace astragos en una relación. ¿Es verdad? Claro que sí. Claro que sí. Obviamente uno va a estar junto y uno trata de recuperarse juntos, pero la falta de cuartos es uno de los motivos más grandes para divorcio. O sea, que no sé qué habrá pasado ahí. Yo espero que te hayas recuperado económicamente y que te enamore también. ¿Ah, porque no se ha enamorado? No sé, no sé. Estoy aquí dando consejo al aire que no me pidieron. El consejo que no te pidieron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero ustedes, ay, Dios mío. Suscríbete.